La verdad es que yo no pensaba Enamorarme como lo hice de ti Con la ternura que hay en tu mirada No la había yo encontrado Ninguna mujer Sin palabras me dejas con tu hermosura No puedo negarlo, vuelvo a la locura Es que tus labios son la mejor cura Para que puedas quitar De mi toda esta amargura Y es porque te amo Que no te puedo sacar de mi mente Y es porque te extraño Que siempre te traigo muy presente Sin ti mi vida Sería muy triste y muy diferente Sin tu mirada No habría motivos para vivir sonriente Y la verdad es que te quiero para mi chiquitita Y esto es puro alerta de tierra caliente Vale Sin palabras me dejas con tu hermosura No puedo negarlo, vuelvo a la locura Es que tus labios son la mejor cura Para que puedas quitar Para que puedas quitar Para que puedas quitar De mi toda esta amargura Y es porque te amo Que no te puedo sacar de mi mente Y es porque te extraño Que siempre te traigo muy presente Sin ti mi vida Sería muy triste y muy diferente Sin tu mirada No habrá motivos para vivir sonriente